Yo quiero estudiar 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 Siente la cabeza, a mí me gusta ver Sube la cabeza, una mano de la tumba Siente la cabeza, cuando llega el baile Trama la atención, sin que se quita Y ya te roba el tronco, baila con sentidos Como figurines, si sabes como Y otra vez, me lo llevan a usted, me lo llevan a usted Y cuando soy caliente, me bebo un vaso de agua Agua es rara, nabo y mono, monopoli Policía, se acabó, pebo, chope chica La de la tanguita roja 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 El rumbo, el rumbo La de la tanguita roja La de la tanguita roja A ver los bailadores, vamos haciendo una rueda Vamos haciendo una rueda Para que la quinceañera quede en medio de esa rueda Vamos a hacer una rueda, por favor Que se miren, que se miren esa rueda Es orgullo para la quinceañera que se escuche Y cuando soy caliente, me bebo un vaso de agua Agua es rara, nabo y mono Ella, 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 ella Policía, se acabó La de la tanguita roja La de la tanguita roja La de la tanguita roja Al rumbo Al rumbo Al rumbo Claro que sí, pero estoy pidiendo algo a los papateados Y no sueltena, se nos echa mal Bailándolo, bailándolo porque se viene a los papateados Y ahora me placa los dores Guidi, 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 guidi Guidi, guidi, guidi Guidi, guidi La vaca La vaca La vaca Busca a mi pavaca La vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la canta si usted la quiere escuchar No la vendo ni la canta si usted la quiere escuchar La vaca Busca a mi pavaca 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 Tengo un chobre en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un chobre en el barrio cuando la tengo a chica La leche que es esa vaca, ella es pura de verdad La leche que es esa vaca, ella es pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca Busca mi babaca, la vaca Busca mi babaca, la vaca Busca mi babaca, y vamos Cuide, cuide a por el ojo Coloco, colori, cuide a por el ojo A que no sabe, con tu jabón A que no me diga Bueno, vamos bailándolo porque se viene el zapatero La vaca, la vaca, la vaca Busca mi babaca, la vaca Busca mi babaca, busca mi babaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chifar Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chifar Con los tigres elegirán, me la quieren ordenar Con los tigres elegirán La vaca, la no me haga verte Será siempre mi nena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tarde Yo pueda hablar de algo de valor Potencias con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a comer Tú no rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo en el reloj Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero Me harás mil pedazos Mi pobre corazón Y me harás mil pedazos Cuando te visito por las noches que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy me hablo por programas no digas ni por nada no tengo más motivos que tu amor si me hago mi vida mi amor me harás perder serás siempre mi nena como el sol no lo hagas más mi pobre corazón pues trajo en la locura dímelo si quieres como cruzando la frontera me junté con él era un tipo medio raro pero me cayó bien me dijo voy a con cerreter pero no voy a llegar ¡Rodreo! ¡Espera ya! me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero disparar un reno salvar la vida de mi dinero cuando me dan suerte soy un payaso de rodillo me dijo ven, ven, ven animalito ven, ven y sigue y me verá lo que vas a aprender no es que tú me voy a partir si como el estómico mi gatito soy un payaso de rodillo aquí ya no molesto tiempo lujos de macho dejándome un mensaje que recuerdo lo peligroso de los cabios de los difíciles de los hermosos lo más grande es el rodeo me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero disparar un reno la vida de un género tengo un malandro suerte soy un payaso de rodillo me dijo ven, ven, ven animalito ven, ven y sigue y me verá lo que vas a aprender no es que tú me voy a partir si como el estómico mi gatito soy un payaso de rodillo me dijo que si como el estómico ven, ven, ven animalito ven, ven y sigue y me verá lo que vas a aprender no es que tú yo soy un señor que rompo y ni el aire en mi los tiempos de ti y mi les amo el tiempo de balas un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres escúchame esas palmas por favor hasta este tiempo de balas un, dos, tres 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 eso le es que se escuchan esas palmas ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero decir que el texto está pasando a los santos invitados a bailar con la quinceañera Bésame el tiempo de balso nos ves un, dos, tres sin parar de bailar Así es el tiempo de barso dos, dos, tres no tiene jamás ¡Suscríbete al canal! 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 Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para que la grita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo, insta, voz, consulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!